Hola, patriotas. Bueno, lentamente se empieza, como todos ustedes saben, a derrumbar lo que originalmente se llamó la lista del pueblo, que era este grupo de personas que se creían casi los salvadores de nuestro país, ¿no es así? Enfocado específicamente al sector de lo que ellos llaman el pueblo. Porque recordemos nosotros que la ultraizquierda se ha apoderado en el último tiempo de la terminología el pueblo. Y en lo personal considero que no es momento de seguir dándole concesiones y atribuir el nombre del pueblo solamente al sector de la ultraizquierda. El pueblo de Chile está conformado finalmente por todas las personas, es como decir ciudadanos, pero ellos se quieren apropiar de ese término del pueblo y esta lista del pueblo llegó así como a salvar a lo que ellos estiman que es su pueblo, es decir, la gente principalmente de la ultraizquierda. Pero hoy día recordemos que ellos lo están así, están siendo algunos bastante desenmascarados, ¿no es así? A raíz de todo lo que ha pasado específicamente con el hecho o con lo que ocurrió en torno al candidato presidencial Ancalado, que se descubrió finalmente que el 65% de las firmas que había presentado para su candidatura presidencial no eran legales finalmente. Entonces, a raíz de todo esto, los convencionales constituyentes se empezaron a declarar independientes, es decir, empezaron a arrancar de ese barco para un poco desmarcarse de toda esa toxicidad que se está descubriendo finalmente en la lista del pueblo. Con esto, obviamente, quieren salvarse. Y ahora, los convencionales constituyentes que sabían que habían sido elegidos por la lista del pueblo, están dando vuelta a la espalda y están mirando para otro lado, por un poco, podríamos decir, sacudirse, sacudirse todo eso que impregna la lista del pueblo. Entonces, pero lo hacen así como por fuerita, como cosméticamente solamente. Los convencionales constituyentes que habían sido elegidos por la lista del pueblo anunciaron este miércoles su salida del conglomerado tras una serie de polémicas marcadas por la fallida candidatura presidencial de Diego Ancalado. Ahora, serie de polémicas, esto no son polémicas, esto son definitivamente y de enfrentón delitos, delitos graves. Entonces, a través de una declaración pública, indicaron que si bien el movimiento cumplió su objetivo llegando a la convención constitucional, sí, pero ¿cómo llegaron? Eso es lo que, obviamente, hay muchas personas que están pidiendo que se investiguen. ¿Cómo llegaron? Entonces, ellos un poco se quieren desmarcar de esta situación, yo creo, para finalmente que no se les investigue. Entonces, ellos dicen que finalmente el movimiento cumplió su objetivo, llegando a la convención constitucional. Sin embargo, todo se derrumbó cuando aparecieron las pretensiones electorales, dicen. Y claro, obviamente, ellos no tienen capacidad para llegar a un candidato presidencial. Y recordemos que ese candidato presidencial apareció así de una forma totalmente clandestina, por lo que se dijo por parte del servicio electoral, donde dicen que el 65% de las firmas que él presentó, es decir, aproximadamente 23.000, eran absolutamente ilegales. Recordemos que las últimas semanas, 10 convencionales han anunciado su alejamiento del movimiento, cuestionando el cambio de rumbo de una organización que fue pensada originalmente para llegar a la convención constituyente, pero que luego puso sus ojos en la moneda. Yo agregaría, bueno, puso sus ojos en la moneda, no es así, pero también lo más tóxico que tienen es que siempre han tenido puestos los ojos en derrumbar, en refundar Chile, cuando Chile no necesita ser refundado en absoluto. Son las personas que quieren también, por ejemplo, sacar a los carabineros y poner cuerpos policiales casi dirigidos por civiles e integrados por civiles. Entonces, ahora dicen, y esto es lo curioso, lo que tiene una doble lectura. Por lo mismo, un grupo de convencionales se declararon independientes, pero ojo, que no tan independientes, del conglomerado, es decir, se declararon independientes conglomerado de la lista del pueblo, adelantando que se mantendrán unidos, pero ahora bajo el nombre de pueblo constituyente. Si quieres contratar al mejor y efectivo, comunícate con Jalle Propiedades a contacto arroba jallepropiedades.cl Ahora, si necesitas una asesoría para tu PYME, ya sea por temas de asesorías tributarias, asesorías de contabilidad o de recursos humanos, comunícate con Admin Service Consultores y Outsourcing. Comunícate a contacto arroba adminservice.cl Entonces, hay que ser bien inusantón para no darse cuenta de que lo único que quieren los de la lista del pueblo es cambiar esta marca que ya está tóxica, que ya está obsoleta, que ya está mala, que ya está desprestigiada, que ya nadie cree en esa marca. Es como la marca lista del pueblo, ya nadie cree y está muy cuestionada. Entonces, finalmente, se declaran independientes de la OECA para afuera, pero se van a aglomerar, se van a juntar en torno a una nueva denominación que se llama Pueblo Constituyente. Es decir, la misma cosa, con otro nombre. Y esto se debe solamente a que la terminología lista del pueblo está absolutamente desprestigiada. Desde que la lista decidió tomar el camino electoral en el espacio del poder constituido, ratificamos nuestro carácter de independientes y optamos por organizarnos de manera autónoma, distanciándonos de sus definiciones y acciones políticas. Se trata de 17 convencionales, Marco Arellano, Francisca Arauna, Francisco Camaño, Ivana Olivares, Lizeth Vergara, Ingrid Villena, Dianara González, Camila Zárate, Natalia Enríguez, César Uribe, Elsa Labraña, Manuel Valdarsky, Daniel Bravo, Loreto Vallejos, Fernando Salinas, Tania Madariaga y Rodrigo Rojas. Ellos son los que se desmarcan del nombre de la marca de la denominación Lista del Pueblo y ahora se aglomeran en algo que se llama Constituyentes del Pueblo. De estos últimos varios ya habían anunciado su salida de la Lista del Pueblo como Rodrigo Rojas, Ingrid Villena y Francisco Camaño. Entonces acá hay que estar muy atentos, queridos patriotas, de lo que se viene acá, porque esto a mí me huele solamente a que quieren sacar, lavar un poco la imagen, sacar esta denominación Lista del Pueblo y agruparse en lo que ellos llaman Pueblo Constituyente. Si esta gente pretende volver a tener cierta, o no volver a tener, sino que tener una mínima credibilidad, tienen que dar muestras reales de que lo que ellos pretenden no es refundar, no es destruir, no es desmantelar nuestra patria. Partan por ahí, dando indicios, declaraciones y con sus votaciones demuestren que ustedes no quieren finalmente refundar nuestra patria, no quieren destruir nuestra patria a través de lo que ya están planteando de prácticamente eliminar las instituciones permanentes y más sólidas que ha tenido nuestro país, por ejemplo, como son los carabineros de Chile. ¿Qué sigue después? Después van a querer eliminar a los militares, a la Fuerza Armada, al Ejército, a la Marina, a la aviación. ¿Qué sigue después? Después, ustedes en estos momentos fueron mandatados, lamentablemente, por gente que votó por el apruebo y que repitió su votación al elegirlos a ustedes, para crear una especie de borrador de una nueva constitución. Y esa constitución tiene que ser sometida a un plebiscito de salida. Y ese plebiscito de salida, como ya están viendo luces, que va a ser rechazado porque la gente realmente y verdaderamente en esta oportunidad están empezando a despertar y se están dando cuenta de que esta convención constituyente no va a llevar al país a ninguna parte. Están empezando a buscar mecanismos, como lo que está proponiendo, por ejemplo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, para generar como un intermedio de participación de organismos a través de plataformas sociales, prácticamente, como para darle un poco más de legitimidad a lo que está haciendo la convención constituyente. Acá hay que tener claro lo siguiente. Los que fueron elegidos y los que están allí para hacer una constitución son las personas que fueron elegidos constituyentes y que están allí, en el ex Congreso Nacional, supuestamente haciendo una constitución. No es posible permitir este grado de intromisión de organismos ajenos a los constituyentes que les digan cómo tienen que hacer la constitución. Ese es un mensaje para todos, por ejemplo, los constituyentes que son del lado más conservador de nuestro país y también para el mundo de los diputados que se supone que son más conservadores y senadores. Vean, vigilen ese tema. No es posible que finalmente muchos constituyentes se estén convirtiendo en verdaderos palos blancos y sean organismos pertenecientes a casas de estudios los que están realmente creando esa constitución. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, queridos patriotas, nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la patria chilena hoy y siempre.